¿Qué es esto del etiquetado semáforo? Te preguntarás. Pues quédate aquí, hombre, que yo te lo cuento. Quédate, 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 quédate. Hace algunos días saltó la liebre. Y es que algunos gigantes de la industria alimentaria han decidido reunirse como si fueran los vengadores para sacar un nuevo sistema etiquetado. Lo han llamado nada más y nada menos que etiquetado nutricional evolucionado. Menudo flipao. Y lo gracioso es que tienen evolucionado lo mismo que un Caterpie nivel 5. Y justamente son 5 las empresas alimentarias que se han decidido a impulsar este sistema de etiquetado. Madre mía, qué bien hilado, por favor. Este novedoso sistema, como os decía, está inspirado en un semáforo. Tiene color verde, color ámbar y color rojo. Ese miserable es un genio. Un sistema de clasificación que se impone en base a las cantidades de los ingredientes concretos. De azúcar, de grasa total, grasa saturada y de sal. Si estas cantidades superan las cantidades diarias recomendadas, entonces será de color rojo. Si por el contrario son menores, pues será de color verde. O si es intermedio, pues de color ámbar. Hasta ahí es sencillo. Estos cuatro componentes que os comentaba están basados en las cantidades diarias recomendadas. Son una serie de medidas que se establecen para hombres y mujeres sin ningún patrón general. Hay que ver hasta qué punto esto se tiene que tomar en cuenta, porque sabemos que cada uno tiene sus requerimientos energéticos y que no todas las personas somos iguales. Por lo tanto, esto hay que cogerlo con pinzas. Resulta que el tema no es tan novedoso como no lo quieren pintar. Esto es algo que hace muchos años se intentó implantar en toda Europa. En el año 2010, Reino Unido lanzó esta propuesta, este sistema etiquetado semáforo, y casualmente no salió adelante, por un margen muy pequeño de votaciones. Hubieron ciertos rumores con que la industria alimentaria presionó a los políticos para que esto no saliera adelante. Pero bueno, yo no digo nada, ahí se queda. Y en este sistema semáforo está inspirado el nuevo Evolve Nutrition Labo. En este sistema novedoso lo que se propone es basarse todo en raciones. Unas raciones que están elegidas aleatoriamente por cada empresa y que no corresponden a ningún criterio lógico. Por ejemplo, la Nutella son 15 gramos de ración. Anda, sí, me hago medio 15 gramos de Nutella. Abro el bote. Pero vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis. El mismo producto, según los dos sistemas de etiquetado, tiene una escala de colores que, madre mía, parece ser un arcoiris. Tanto la Nutella como otros productos ultraprocesados, según este nuevo sistema, no tendrían tanto rojo. Sería como una convención del PP. Eso ha sido improvisado y no estaba en el guión. Como te podrás imaginar, este sistema beneficia en todo momento a la industria de los ultraprocesados. Con este sistema, si una empresa decide fabricar una magdalena que tenga poco azúcar, pero muchos edulcorantes, poca grasa saturada, pero lechan de otro tipo que también sea de mala calidad, pues vamos a tener colorines verdes, amarillos, y la gente no va a tener una visión real de si ese producto es saludable o no. Como puedes ver, este planteamiento no es eficaz. Se basa en una clasificación por cantidad y no por calidad. En todo momento se seguirán manteniendo los elementos que a través son obligatorios según el reglamento 1169. Como el etiquetado por 100 gramos, salirán, pero por la parte de atrás y la tabla nutricional. Eso sigue igual. Solo que ahora en la parte delantera nos van a meter los colorines ahí. Estas empresas lo van a implantar en sus productos de forma totalmente opcional, por supuesto, y dentro de unos años presentarán ante la Unión Europea los resultados de consumo para intentar, supongo, que se implante esto en todos los productos a nivel general mediante la legislación. Bajo mi punto de vista, este sistema es totalmente ineficaz y no se diferencia mucho del que tenemos ahora. No se solucionarán ninguno de los problemas que tenemos actualmente en el etiquetado. Como todas las lagunas que presenta la tabla nutricional, donde siempre vamos primero a mirar cuando lo que realmente debemos hacer es mirar los ingredientes y el orden en el que están. Ahora mismo no podemos saber cuál es la cantidad real de azúcar añadido, por ejemplo, que contiene un producto. La diferencia entre el azúcar naturalmente presente y el añadido o libre es muy complicado de calcular. A ver, la idea es buena. La idea como tal de clasificar según los colores está bien. De hecho, en Francia hay un sistema llamado Nutri-Score, 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 que se basa en una clasificación por letras de la A a la E, también siguiendo esta escala de colores de verde a rojo, y donde solamente se nos hace mención a una clasificación, a una escala. Porque, como podéis comprender, el que un consumidor se enfrente a cuatro valoraciones distintas, pues va a ser muy confuso. Si se encuentra uno verde, uno rojo y uno amarillo, entonces que el producto es bueno o no. Pues este sistema Nutri-Score lo que hace es que reduce esa comprensión a algo sencillo. Pero este sistema también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el aceite de oliva, que sabemos que es un producto bastante saludable, ahí, según ese sistema, no está del todo bien catalogado. Esto quiere decir que el sistema tiene que mejorar efectivamente, pero como norma general, a mí me parece de los mejores que hay ahora mismo. ¿Cuál es la solución a todo esto? Os preguntaré. Pues yo no la tengo, obviamente. Si la tuviera, no estaría aquí. Desde luego, la legislación general en torno a la alimentación debe mejorar en muchos aspectos. Estamos los consumidores bastante bien protegidos, a pesar de que todo esto parezca a lo contrario, pero hay cosillas que hay que mejorar. El tema del pan integral, que ya lo hemos hablado muchas veces, lo de los azúcares anteriormente comentado, y muchas otras lagunas que se utilizan desde el marketing para potenciar esa visibilidad, esa imagen de ciertos productos que no son saludables y camuflarlo un poco. Ahora mismo la información que se muestra al consumidor no destaca por su brillantez ni por su claridad, precisamente. El consumidor tiene que leer 200.000 millones de cosas que no entiende en su mayoría y es bastante complejo, sí hay que tenerlo claro. Entonces una clasificación por colores, a priori, lo facilitaría mucho. Pero es que a lo mejor no tenemos que basarnos en colorines. Hay un sistema implantado en Chile, donde se establecen unas etiquetas de color negro que indican si la cantidad de azúcar es muy elevada, la de grasa, saturada, etc. Este sistema es bastante más simple de aplicar y está funcionando bastante bien. De hecho, otra de las medidas que tienen ellos es que está prohibido utilizar dibujos animados y morigotes en el etiquetado, en la publicidad de alimentos infantiles, lo cual está de cine. Y hay muchas imágenes en internet donde se comparan productos aquí en España, tipo cereales de desayuno, etc. Con estos productos en Chile se ve la diferencia clara de un producto de España con dibujitos, con pokémones, con pikachusets y otro de Chile que está bastante mejor regulado. Para mí, desde luego, es el claro ejemplo de un buen sistema aplicado y es uno de los mejores, por no decirle mejor, de los que he implantado hoy en día en todo el mundo. Y nada más, hasta aquí este vídeo de carácter informativo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya servido como referencia para tener información de lo que vamos a ver en los próximos años en el etiquetado. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo como siempre. Nos vemos en redes sociales si queréis hablar sobre nutrición, tecnología de alimentos y seguridad alimentaria. Y también os podéis pasar por mi web, setfood.es. ¡Hasta luego!